Bien, vamos con este vídeo explicativo sobre las nuevas líneas de gases de escape diésel. En esta primera parte solo vamos a hablar de las nuevas EGR, luego veremos sobre la mesa. Es un tema de elevado interés no solo para fabricantes, para profesionales del mundo de la reparación, incluso para particulares. Voy a explicaros un poco las líneas de escape, en otros vídeos veremos otra de las partes, pero lo importante es que entendamos, en primer lugar, la pieza que nos vamos a ver, que es la EGR, para qué está y por qué está siendo cada vez tan complicada. En primer lugar, analicemos el motor de combustión con su línea de escape y su colector de admisión. Los gases de escape de los cuatro cilindros van a salir por el colector de escape a una velocidad determinada que viene en función del número de revoluciones. Al encontrarse con la caracola del turbo y la geometría variable, hace una función de tapón en la línea de escape que genera una contrapresión, una presión entre el colector y el turbo. Esa presión favorece que una vez que la EGR es accionada, si hay más presión en la parte de escape, se podrá recircular hacia la admisión. A medida que se aumentan las revoluciones, no solo disminuye la presión en el escape, sino que aumenta la presión del turbo. Por lo tanto, hay un momento en el cual la EGR debe cerrar, porque se igualan las presiones o la presión de admisión es mayor que la del escape y no puede haber tasa de recirculación. Por ese motivo, se montaron las válvulas reguladoras del colector de admisión, de manera que en el momento en el que hay igualdad de presiones, al cerrar parcialmente la mariposa de admisión, la que se llama reforzadora de la EGR, la presión aguas abajo cae y permite recircular aún más. Pero el kit de la cuestión está en que la EGR, cuyo objetivo es disminuir la emisión de NOx, ya sabemos que los NOx es el quebradero de cabeza de los fabricantes, se producen en la cámara de combustión cuando hay una elevada temperatura y un exceso de oxígeno, típico en motores diésel y en los nuevos motores de gasolina de inyección directa, pues el objetivo cuál es, pues disminuir esa concentración de oxígeno metiendo gases ya quemados, que no tienen oxígeno, y bajar la temperatura de combustión produciendo combustiones mucho más pobres o menos potentes. En definitiva, recircular gases de escape disminuye cantidad de oxígeno y temperatura de combustión, por lo tanto, disminuye la emisión de NOx. Ahora bien, para aumentar aún más esa capacidad de recircular gases de escape y que disminuyan aún más los NOx, los gases de escape antes de llegar al colector de emisión son enfriados. De hecho, los colectores de emisión de los motores modernos que llevan enfriador suelen ser colectores de plástico, porque si no son de plástico no se puede recircular a altas temperaturas, sino el colector de plástico se derridiría. Pues bien, estas EGR, que en un principio eran de accionamiento neumático por vacío, luego pasaron a accionamiento eléctrico, después con potenciómetro, y hoy en día son accionamientos eléctricos con potenciómetro, pasaron la posición, y van refrigeradas. ¿Por qué se refrigeran? Pues porque si conseguimos bajar la temperatura del gas de escape antes de recircularlo, bajamos aún más la temperatura de combustión, por lo tanto, la emisión de NOx disminuye. Además, favorece que no se depositen en el colector de emisión partículas de hollín, debido a que las partículas de hollín se depositan en ciega en los colectores de emisión por la diferencia de temperatura. Las partículas de hollín salen con el escape caliente, con los humos calientes, y llegan a una zona en la que se está fría, y por un procedimiento denominado termofóresis, se depositan en las paredes y van poco a poco obstruyendo la emisión. Bien, ese sería el objetivo del enfriador. Esta es la que se denomina EGR de alta presión. ¿Por qué de alta presión? Porque los gases de escape están a alta presión, y en otro vídeo veremos no sólo el filtro de partículas y el SCR, la inyección de Ablur, sino las nuevas EGR de baja presión y su justificación. Lo que quiero que entendáis es que la EGR tiene como objetivo disminuir los NOx, ¿cómo? Bajando la cantidad de oxígeno, gases de escape, que no traen oxígeno, y bajando la temperatura de combustión, combustiones más pobres y gases de escape refrigerados. Ahora lo que vamos a ver es estas nuevas EGR de última generación, las más complejas que hay, y las veremos sobre la mesa y os explicaremos cada uno de los componentes. Tenemos la EGR de última generación, la más compleja que podemos encontrar hoy por ahí en los vehículos. Esto lo montan los Audi 3000 y 2700 TDI, como un rail, y vamos a ver un poco los componentes. Por un lado tenemos la entrada de gas de escape, que entraría por aquí el gas de escape, y tenemos la salida del gas de escape hacia el colector de admisión. Ese gas de escape que viene caliente procedente del colector de escape va a pasar a enfriarse al radiador siempre y cuando la válvula de mariposa de bypass esté accionada. Si está accionada, si recibe vacío, se va a abrir una compuerta y el gas de escape lo que va a hacer es entrar a enfriarse y salir a una temperatura más baja hacia el colector de admisión, disminuyendo la emisión de NOx. La cantidad de gas de escape que pasa al colector de admisión viene determinada por el motor de la EGR. Este es un motor de EGR convencional, este es de la marca Pierbur, lleva 5 cables, 2 para el motor eléctrico y 3 para el potenciómetro. La entrada de refrigerante hacia el radiador y la salida de refrigerante del radiador. Pero observar que además tenemos aquí un termostato. A partir de unos 70 grados el agua del radiador pasa, mediante una bomba adicional, a un radiador para enfriarse. Tened en cuenta que aquí se intercambia mucho calor y ya que se extrae mucho calor del gas de escape. Para aquellos que os dediquéis a la reparación del automóvil, tened en cuenta que si este termostato falla, va a haber un problema de temperaturas del motor. Bien, se calienta o bien se enfría en exceso. Además tenemos una toma de refrigerante de entrada y otra de salida para enfriar el cuerpo de la EGR y el eje de la chapaleta de bypass. Os resumo de nuevo, el gas de escape va a entrar muy caliente. Si la válvula de bypass que va movida neumáticamente recibe vacío, el gas de escape pasa a enfriarse. Intercambia calor con el refrigerante del motor, que tiene una entrada y una salida al radiador. Si esa temperatura es muy alta, el termostato abre y lo manda a enfriarse mediante una bomba adicional. La cantidad de gas de escape que va a pasar al colector de admisión se determina mediante la apertura de la EGR, la unidad de mando del motor, mediante ondas cuadradas abre más o menos y además lleva un potenciómetro para saber si está abierto o cerrado. Para determinar la eficacia de este intercambiador, esta EGR ya monta una sonda de temperatura de salida, sonda de temperatura de gases de escape a la salida del radiador. Es decir, midiendo esta temperatura y sabiendo la temperatura del colector de escape, podemos determinar si hay un problema en el enfriador. Entonces, temperatura de gas de escape a la salida del enfriador, es decir, antes de entrar al colector de admisión. Bien, pues esta sería la EGR de última generación, que montan los Audi, enfriador, termostato, sonda de temperatura, muy parecida o similar a la que montan los filtros de partícula, válvula de bypass, bomba adicional, en definitiva, cada vez más complejo, intercambiador no desmontable. ¡Gracias!